La Guardia Civil desarticuló una organización criminal que concertaba parejas de hecho de conveniencia. Escogían mujeres españolas con pocos recursos que recibían entre 100 y 200 euros para resolver la situación irregular de ciudadanos de nacionalidad marroquí, quienes previamente abonaban 5.000 euros. Fueron detenidas 7 personas y se investigaron a otras 27 más en las provincias de Granada, Almería y Málaga. Gracias por ver el video.